Miren, 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 miren lo que está pasando Alguien tiene que bendecir al Señor porque Dios es fiel Alguien tiene que bendecir al Señor porque Dios es fiel Miren para allá ahora, miren lo que está pasando allá Eso, 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 miren, 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 miren Aleluya, Dios es Dios de poder Nuestro Dios es Dios sobrenatural Eso es, eso es Ella está recibiendo su sanidad y dejó su silla de ruedas Y al mismo tiempo allá también está recibiendo su sanidad Y también está dejando su silla de ruedas Tenía un ACV y Dios le está sanando Tenía un ACV y Dios le está sanando Tenía un ACV y Dios le está sanando Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Alguien tiene que darle gloria a Jesucristo el Hijo de Dios